Vedría Nacional de la Participación y Acción Comunal. Me encuentro con... Su concejal Javier Ospina, el concejal Buenanota de Bogotá. Hoy estuvimos acompañando a las comunidades de Casablanca y de Villanita en el tema de espacio público, un tema muy sensible. Hoy tiene una gran ventaja, que estamos avanzando en las negociaciones con la administración para darle tranquilidad en seguridad y convivencia a estas comunidades. Sigan contando con nosotros, el 4 de agosto vamos a darle continuidad a esta primera mesa de trabajo y estamos ahí muy pendientes. Gracias.